Lo que pasa es que los muchachos ya las estivaron, como andan acerrando madera, no sé dónde la dejaron, hace rato aquí estaba, y ya la movieron, ya las estivaron, ya las estivaron y ya las acomodaron, ahorita les ando preguntando que dónde está y me dicen, no, pues no sé, por ahí al rato se la buscamos. Y ahorita, pues ese es el detalle, yo, si tú la quieres, pues ahí está la foto, dile que está un poco complicado, agarrarme moviendo piezas, no sé dónde quedó, pero sí la ubico, pues ya ahí con la foto, si te interesa, pues ya de que la saco, la saco, por ahí debe de estar, es que andamos acomodando, mira, todo el desmadre que tenemos, ¿me entiendes? O sea, andamos ordenando madera porque tenemos que meter a estufar y los clientes, ay, 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 ya me pegué en una tabla, los clientes que quieren la madera me traen a raya y que le apure estufarla y por aquí va a estar, acá hay más, acá hay más. Y este es el que te había mandado, una señora dijo que lo quería, quedó a depositarme ahorita en cinco minutos, ya pasó una hora, hora y media y no me he depositado, espere que, pero es buena clienta, es buena clienta.